Buena la pregunta, yo hace ya tres meses y medio más o menos que vengo dando notas a este respecto cuando las primeras mangas empezaron a escapar y la respuesta es no, cuando una manga se forma y se escapa del lugar de la zona de cría, la respuesta es no se hizo lo que se tenía que hacer o se hizo mal, que para el caso es exactamente lo mismo, estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo para frenar lo que puede ser lo peor, que va a ser la eclosión de los huevos de la primera generación de langostas, pero hay que tener cuidado porque si no se pudo monitorear esta tercera generación que generalmente es mucho menor y de proporciones en cuanto a lo que es la primera y la segunda, tenemos que hacer las cosas muy bien ahora para detener lo que puede ser todo lo de fin de octubre, noviembre, diciembre y enero, que es donde la cosecha gruesa va a estar en el campo, hablamos de soja, maíz y otros cultivos. ¿A dónde están los huevos? ¿A dónde hay que ir a buscar? Hay una zona de cría que es típica en la República Argentina, que es un poquitito al norte de la provincia de Córdoba, abarca el límite con San Luis y la principal está en Catamarca, La Rioja, hay apenitas en Santiago del Estero, pero es en esa zona donde hay que ir a buscar a la langosta. Hay que controlarlas cuando nacen, cuando están en estados inmaduros, cuando son ninfas, cuando no pueden volar. Una vez que la manga se formó y vuela, ya hace daños terribles. Yo siento a veces gente que está en la parte gubernamental que dice, estamos atrás de la manga y estar atrás de la manga es estar haciendo las cosas mal, hay que estar siempre adelante de la formación de las mangas, hay que prevenir la formación de las mangas. Estar atrás de las mangas significaría cometer un error porque ya la manga va a haber hecho el daño que corresponde. Escuchaba un productor días atrás de la zona de Rodeo Viejo, me parece que decía que no se había visto afectado tanto un cultivo de trigo, me parece, disculpe la imprecisión. Pero lo que consulto es, ¿hasta qué punto daña la langosta los cultivos? ¿En qué porcentaje para los que no conocen? Bien, la langosta tiene la característica de comer tanto hoja ancha, como uno le llama, que puede ser un cultivo de girasol, de soja, como gramiñas, que puede ser sorgo, trigo, en este caso maíz. Es cierto que tiene preferencias como cualquier individuo del reino animal. El trigo no es uno de sus más preferidos. Y aparte, las mangas que nosotros hemos visto en Rodeo Viejo, tampoco ha sido de una magnitud como para poder devorar los cultivos. Pero cuando uno ve el daño que ha hecho entre Elena y Berrotarán en algunos lotes, ahí, bueno, empieza a tomar magnitud. O la que bajó hace unos 20 días aproximadamente entre Jesús María y Córdoba, bueno, los lotes que pudo afectar también tuvieron un daño bastante marcado. Pero seguramente cuando el productor la tiene en el lote, no va a querer ver cómo se están comiendo su cosecha y, bueno, seguramente va a aplicar algo. Vuelvo a repetir, lo que hay que aplicar para matar los adultos de langostas son productos que contaminan bastante al medio ambiente porque son dosis muy altas de las que estamos hablando, ¿no es cierto? ¡Suscríbete al canal!